El Cine Club El Grano, como todas las semanas, presenta una nueva película y en este caso llega White Plash, Música y Obsesión. Cuenta la historia que el objetivo de Andrew Nyman, un joven y ambicioso baterista de jazz, es triunfar en el elitista conservatorio de música de la Costa Este. Marcado por el fracaso de la carrera literaria de su padre, Andrew alberga sueños de grandeza. Terence Fletcher, un profesor conocido tanto por su talento como por sus rigurosos métodos de enseñanza, dirige el mejor conjunto de jazz del conservatorio. Cuando Fletcher elige a Andrew para formar parte del grupo, la vida del joven cambiará. Esta película se estrenó en el año 2014. Cosechó importantes premios, entre ellos, tres Oscars, Mejor Actor en Reparto, Montaje y Sonido, Un Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto, Premios Basta al Mejor Actor Secundario en Montaje y Sonido y resultó Mejor Película y Premio del Público en el Festival de Sundance. La proyección será mañana jueves a las 21 horas en la Casa del Bicentenario, Los Maranteles 45, con entrada libre y gratuita. No hay dos palabras en la lengua inglesa más peligrosas que un buen trabajo. No hay dos palabras en la Casa del Bicentenario,